Ayer te vi y no te pude hablar Y mi mente se frustraba una vez más Quizás te va a tratarte de olvidar Los recuerdos de tus besos en mi piel Quizás te va a rendirme Quizás te va a dejarla Ayer soñé que volvías a mí La esperanza de que el sueño sea real Quizás te va a tratarte de olvidar Los recuerdos de esas noches de amor Quizás te va a rendirme Quizás te va a dejarla Quizás te va a rendirme Quizás te va a dejarla Quizás te va a dejarla